Música Medicina de amor quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me pueda explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar Dándome De tu amor? Música 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 Si me dejan morir Mi corazón Mi corazón No olvides mi corazón Música Que te cuidaré Y te guiaré Música Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor Porque no guardo rencor En mi corazón En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Y quizás mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Esta canción Va dedicada especialmente Para una mujer Una mujer Que ha acabado con mi alma Con mi vida A esa yo le llamo Mujer cobarde y traicionera Que no sabe valorar La vida del hombre Y quiere terminar de esa manera Música Música Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Música 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 Música